40 minutos, ahora sí, cumplimos las cuatro decenas de minutos. Le va a pegar Cayetano, va a salir del fondo para Deportivo. Le va a pegar el largo el 4. Ahí llega el envío largo de Cayetano, la baja Spinelli. Buena peinada del argentino. Se viene Romero, llega hasta el fondo, Romero, centro. Falló de un fútbol en contra. ¡Gol! Gol de Deportivo, gol de Maldonado insólito. Gol en contra de Guillermo de los Santos. Pelotazo largo para Spinelli, la peinó notable. Llegó Romero hasta el fondo. Buen centro de Romero, pero no había nadie de Deportivo. O sea, el centro iba con dirección, pero no había nadie de Deportivo. Falló Dufour y al fallar Dufour, de los Santos se sorprende básicamente la pelota. Le pega y se mete para adentro. No hay mucho más análisis. Bruto gol en contra de Defensor Sporting. Gana Deportivo, Andalán 1-0. Sí, yo creo que la estadística va a quedar mencionado como gol en contra de los Santos. Pero hay un error colectivo bastante grande. Dufour que sale mal. No sé si no se habla. No hay comunicación. No puede darle el manotazo de los Santos que le pegan la canilla. Termina entrando la pelota. No sé si llega a rozarla o no el arquero, pero la verdad. Un blooper insólito en un partido donde no se veían goles por ningún lado. Aparece la apertura Deportivo Maldonado. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Ah, lo sé. Sí, quizás hoy no tiene otra, pero la verdad que no rinde lo mismo. Escoto al arco. Reyes da rebote. Cayetano tiene que ir con el bomberito para apagar el incendio. Centro del ojito y Cotuño al córner. Qué rebote que dio Reyes. Dio una cosa sencilla y hizo algo complejo. Sí, bueno. De todas formas, Defensor Sporting aceleró un poquito y mostró que Deportivo Maldonado no es seguro ni cerca en zona defensiva. Se le complicó a Reyes un tiro que era fácil para contener. Y después en el centro, Cotuño la terminó sacando peligrosamente al córner porque hasta estuvo cerca de batir su propia valla. Hay córner para Defensor Sporting. Hay tiro de esquina para el elenco fusionado. Cotuño la mandó al córner y ahora el que lo va a ejecutar es... ¿Quién es? Que no lo veo bien de acá. Bueno, ya les confirmo. El ojito. El ojito. Nicolás Rodríguez. Le va a pegar el número 7. Cruzó todo el ancho de la cancha, el lateral derecho que tiene Defensor Sporting. Qué raco. La tirada izquierda, pero entró bueno y fácil y cambió de sector. Ahí llega el envío del ojito. Primer palo. Pide en mano y es penal. Penal para Defensor Sporting. Pedía en mano la pitó Tejera. De acá no voy a mentir. No vi absolutamente nada. Vi que rebotó la pelota en una parte del cuerpo de un futbolista abandonado, pero no puedo asegurar si fue mano o no fue mano. Si bien es muy difícil determinarlo desde nuestro lugar, sí hay que reconocer que el árbitro internacional Tejera estaba a nada de la jugada. De frente y muy bien ubicado. Entonces, desde ese lado sin dudarlo lo pitó. Pero cualquier cosa llamará al VAR para revisarla si hay que cambiar de opinión. Lo cierto es que Navarro iba a buscar el balón y cuando Navarro le pegaba hacia el arco rebotan algo de Cayetano. Yo creo que es mano viendo la reiteración acá en el telefonito. Y sí, puede ser. Me parece que sí. Me gustaría ver otra igual. Sí. La verdad la vida es reojo y no llega a ser 100% clara. O sea. Poco se acá el teléfono. Sí, sí, pero igual. O sea, no sé si la imagen es 100% contundente. Ah, otra cámara, a ver. Pelota al área, pica, va a Navarro. Se está cubriendo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, rebotar en el brazo rebota. Rebota en el brazo seguro. Eso seguro. Yo no sé si no está tan pegado al cuerpo, ¿eh? O sea, desde esta toma, esta última toma. Parece que está mucho más pegado al cuerpo que la primera. Claro, en la primera parecía que era una extensión. En esta parece ser prácticamente pegado al cuerpo. Veremos si lo llaman o no del bar a Tejera como para revisar la incidencia y determinar si la mano es sancionable o no. En principio le va a pegar el chino Navarro, Yanni. En Creditel. Además de adelantarte tu a Hinaldo, ahora también te adelantan el sueldo. Descárgate la app, solicitalo desde tu celular y disfruta tu sueldo. Hoy más alto que nunca con Creditel. Se está haciendo el chequeo por parte de los jueces del VAR. Por ahora no lo han llamado Gustavo Tejera, que dejó todo pronto por si acaso se tiene que ejecutar ya. El VAR habla con Tejera. Tejera le trata de trasladar a los futbolistas que el VAR todavía la sigue revisando. Reyes en la línea de sentencia. Fondolista fuera del área. Se va a hacer el penal. Se va a ejecutar. Le va a pegar Navarro. Puede empatar defensor. Llega el chino. Gol. De Defensor Sporting. Gol del chino Navarro. Penal por mano de Cayetano. Penal cambiado por gol. Por el 20 de Defensor. El chino Navarro la tiró potente. Contra el palo izquierdo de Reyes, que voló a su palo derecho. Y Navarro lo empata para el fusionado. En 11 minutos, ya casi 12 de este segundo tiempo. Defensor 1. Maldonado 1. Las canas marcan el paso del tiempo, pero también la jerarquía. Que tiene el chino Navarro que falla muy, pero muy poco en los penales. Que no le pesan las situaciones complejas. Estuvo frente a la línea de sentencia. Reyes no pudo. Se tiró hacia un lado la pelota al otro. Buena definición. Y Defensor, que no jugaba bien, encuentra el empate. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.